Hay esperanza y un futuro para mi gente Arauz la patria se levanta, hay presidente Hay un país de añoranzas, de niños que no mendigan y solo cantan Arauz Hay esperanza Dentro de nosotros vuelva a revivir la esperanza Porque un nuevo país está cerca Vamos a recuperar nuestro país Vamos a recuperar nuestro futuro Pero ese trabajo no es solo responsabilidad de los candidatos de Rafael Correa Ese trabajo debe de ser la unión de cada uno de nosotros Ay Arauz esperanza, que maravilla